Ahí tienes la enfermedad de Aurora. ¿Cómo enfermedad? La pesca. ¿Qué fue de Fernando Cortés? Actor y director que dio a conocer a muchos artistas, como la India María. Y ahora queremos pedirles a nuestros queridos artistas, Mappy y Fernando Cortés. Su nombre completo era Fernando Cortés Rodríguez. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 4 de octubre de 1909. Tuvo sus inicios como cantante lírico. Durante su temprana juventud, estudió arte escénico y declamación en Madrid. Y, de regreso en su patria, fue habitual en los elencos de las compañías de zarzuelas españolas que hacían temporadas en San Juan. En 1928 coincidió con la entonces novel Mappy Cortés en el montaje de Molinos al Viento. El romance floreció entre ambos. Y cuatro años después, el 25 de febrero de 1932, contrajeron matrimonio. Poco después se incorporaron a la compañía zarzuelera del cubano Eliseo Grenet. Mappy como triple cómica y él como principal tenor. Con esta compañía viajaron a España, donde permanecerían tres años. En 1934, ambos debutaron en el cine. Mappy Cortés en la cinta, dos mujeres y un Don Juan, mientras que Fernando lo hacía en la película Doña Francisquita. Al estallar la guerra civil en 1936, el matrimonio salió de España rumbo a Marsella, Francia. Ahí trabajaron durante un par de meses. Después se emigraron a Buenos Aires, Argentina. Primero protagonizaron una opereta. Después, ella se estrenó como vedette en el casino de Buenos Aires. En 1938 viajaron a la Habana, Cuba, donde ella protagonizó la película Ahora seremos felices, junto al tenor mexicano Juan Arbizu. Mientras, Fernando trabajaba en la compañía zarzuelera de Rodrigo Prats, donde permaneció hasta 1940, cuando, junto a Mappy, se trasladó a México, tierra que se convertiría en su segunda patria. ¿Se trata de esa dama? Sí. ¿Qué tiene? No, nada, nada. No es preciosa. Eso sí. Pero mujer, no podemos hablar aquí tan en público. En el Inter, en 1939, encarnó en Cuba al Conde Danilo, en el montaje de La Viuda Alegre. En aquella temporada, se alternaba en el papel con el mexicano Jorge Negrete, de quien se hizo un gran amigo de por vida. Ya radicados en México, debutaron en el Teatro Folis. Al poco tiempo, la pareja se incorporó a la creciente industria del cine mexicano. En Tierra Azteca, debutaron en la película La Liga de las Canciones, de 1941, teniendo como galán al famoso cantante Ramón Armengot. En lo sucesivo, la actividad de ambos en la Cinematografía de México fue imparable. Cuatro años más tarde, Fernando Cortés se estrenó como realizador, compartiendo con Zacarías Gómez Urquiza la dirección de la comedia La Pícara Susana, con Mappy en el papel titular. El argentino Luis Aldaz como galán, y él mismo en un papel también principal. Como realizador, llegó a filmar cerca de un centenar de largometrajes. En otro aspecto de su vida profesional, a Fernando Cortés se le acreditó haber sido el más genuino pionero de la televisión puertorriqueña. Siendo el montaje de la comedia, el caso de la mujer asesinadita, su primer trabajo, con el cual se inició la programación especial de la televisión de su tierra natal. Seguidamente, junto a su inseparable esposa, creó la comedia familiar, el show de Mappy y Papi, y produjo y dirigió el primer programa infantil diario, el show del payaso Pinito. Aquella estadía en su patria se extendió hasta ya avanzado 1955, cuando se reincorporó al cine mexicano. Pues a ver si tú también te vuelves algo práctico. Ya te he dicho que tu tío está completamente chiflado. A partir de esta etapa, se convirtió en propulsor de nuevas estrellas, e introdujo en el cine a nuevos valores, como a su sobrina, la ex reina de belleza, Mapita Cortés. Así como a la pareja de comediantes y cantantes Viruta y Capulina, a quienes dirigió en los filmes Aza Blas Olimpio, La Odalisca número 13 y Viaje a la Luna. También a la que sería la famosa actriz humorística María Elena Velasco, La India María, a la que tuvo bajo sus órdenes en siete de sus películas consagratorias, tonta tonta pero no tanto, de 1972, pobre pero honrada, de 1973, algo es algo, dijo el diablo, y la madrecita, de 1974, la presidenta municipal, de 1975, el miedo no anda en burro, de 1976, y duro pero seguro, de 1978. Igualmente introdujo en la pantalla grande, a José Luis Rodríguez el Puma. Durante la década de los 60, regresó nuevamente a Puerto Rico, para dirigir producciones de la compañía cinematográfica Paquira Films, que su sobrino Paquito fundó, entre las que destacaron Luna de Miel en Puerto Rico, de 1966, y Un Latin Lover en Acapulco, de 1968. A su regreso a México, dirigió a María Victoria, en la telecomedia La Criada Bien Criada, y en el montaje de la obra inspirada en el mismo personaje. Fernando Cortés, realizó su última presentación ante el público, acompañado por su esposa, Mappy, en el espectáculo, por el 25 aniversario, de la inauguración de Telemundo Canal 2, en Puerto Rico, a fines de marzo de 1979. Un mes más tarde, el 28 de abril, a los 70 años de edad, falleció en la Ciudad de México. ¿Qué vas a decir? Nada. Nada. No quiero que me mire. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.